Juan Payton, misionero a los antropófagos, 1824-1907. Cerca de Dulles-Winton, en Escocia, vivía un matrimonio conocido en toda la región como los viejos Adán y Eva. A ese hogar llegó de visita cierta vez una sobrina, Jeanette Rogerson, en que es de suponerse que no hubiese muchas cosas en aquella casa aislada de un par de ancianos que pudiesen distraer a la joven siempre viva y alegre. Pero algo le atrajo su interés. Cierto muchacho llamado Santiago Payton entraba, día tras día, en el bosque próximo a la casa. Llevaba siempre un libro en la mano, como si él fuese allí con el propósito de estudiar y meditar. Cierto día, la jovencita, vencida por la curiosidad, entró furtivamente por entre los árboles y espió al muchacho que recitaba los sonetos evangélicos de Erskine. Su curiosidad se convirtió en una santa admiración cuando el joven, dejando el sombrero a un lado, en el suelo, se arrodilló debajo de un árbol para derramar su alma en oración ante Dios. Ella, con su espíritu juguetón, avanzó y le colgó en sombrero en una rama del árbol que estaba más próximo. Enseguida, se escondió en donde pudo. Para presenciar cómo el muchacho, perplejo, iba a estar buscando su sombrero. Al día siguiente, la escena se repitió, pero el corazón de la muchacha se conmovió al ver la perturbación del joven. Inmóvil, por algunos minutos, con el sombrero en la mano, fue casi como él, al volver al día siguiente al lugar donde se arrodillaba diariamente, encontró una tarjeta prendida en el árbol. La tarjeta decía lo siguiente, La persona que escondió su sombrero se confiesa sinceramente arrepentida de haberlo hecho, y le pide que ore, rogando a Dios que la convierta en una creyente tan sincera como lo es usted. El joven se quedó mirando por algún tiempo la tarjeta, y olvidándose completamente de los sonetos, aquel día, por fin, desprendió la tarjeta del árbol, y estaba reprochándose por no haberse dado cuenta de que era un ser humano quien le había escondido el sombrero en dos ocasiones. Más tarde, vio entre los árboles una muchacha que llevaba un balde en la mano, cantando un himno escocés que pasaba frente a la casa del viejo Adán. En aquel momento el muchacho, por instinto divino, y en forma tan infalible como por cualquier voz, que jamás hablara a un profeta de Dios, supo que la visita angélica que había invadido su retiro de oración era la gentil y hábil sobrina de los viejos Adán y Eva. Santiago Payton todavía no conocía a Janet Rodgersson, pero había oído hablar de sus extraordinarias cualidades intelectuales y espirituales. Es probable que Santiago Payton comenzase a orar por ella, en un sentido diferente de aquel que ella le pidiera. De cualquier manera, la joven había hurtado no solamente el sombrero del muchacho, sino también su leal corazón, un hurto que tuvo como resultado el casamiento de los dos. Santiago Payton, fabricante de medias del condado de Danfries, y su esposa Janet andaban como Zacarías y Elizabeth en la antigüedad, en forma irreprensible delante del Señor. Cuando les nació el primogénito, le pusieron el nombre de Juan, dedicándolo solemnemente a Dios en sus oraciones, para que fuese misionero a los pueblos que no tenían la oportunidad de conocer a Cristo. Entre la casa propiamente dicha, en que vivía la familia Payton, y la parte que servía de fábrica, había un pequeño aposento. Acerca de este cuarto, Juan Payton escribió lo siguiente, Ese era el santuario de nuestra humilde casa, y varias veces al día, generalmente después de las comidas, nuestro padre entraba en aquel cuarto y cerraba la puerta. Oraba. Nosotros, sus hijos, comprendíamos como, por instinto espiritual, que esas oraciones eran por nosotros, como sucedía en la antigüedad, cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo, al lugar santísimo, para interceder en favor del pueblo. De vez en cuando se oía el eco de una voz, en un tono como de quien suplica por la vida. Pasábamos delante de esa puerta de puntillas, a fin de no perturbar esa santa e íntima conversación. El mundo exterior no sabía de dónde proveía el gozo que resplandecía en el rostro de nuestro padre, pero nosotros, sus hijos, sí lo sabíamos. Era el reflejo de la presencia divina, la cual era siempre una realidad para él en la vida cotidiana. Nunca esperó sentir, ni en el templo, ni en las sierras, ni en los valles, a Dios más cerca, más visible, andando y conversando más íntimamente con los hombres que en aquella humilde casa cubierta de paja. Sí, debido a una catástrofe indecible, todo cuando pertenece a la religión fuese borrado de mi memoria, mi alma volvería de nuevo a los tiempos de mi mocedad. Se encerraría en aquel santuario y al oír nuevamente los ecos de aquellas súplicas a Dios, lanzaría lejos toda duda. Con ese grito victorioso, mi padre anduvo con Dios, ¿Por qué no puedo andar yo también? En la autobiografía de Juan Peyton se ve que sus luchas diarias eran grandes, pero lo que leemos a continuación revela cuál era su fuerza, la fuerza que operaba para que él siempre avanzara en la obra de Dios. Antes sólo se celebraban cultos domésticos los domingos en la casa de mis abuelos, pero mi padre indujo a mi abuela primero y luego a todos los miembros de la familia para que orasen y leyesen un pasaje de la Biblia y cantasen un himno diariamente por la mañana y por la noche. Fue así que mi padre comenzó a los diecisiete años de edad la bendita costumbre de celebrar cultos matinales y vespertinos en su casa. Esta fue una costumbre que observó, tal vez sin ninguna excepción, hasta que se halló en el lecho de su muerte a los setenta y ocho años de edad, cuando aún en ese último día de vida se leyó un pasaje de las Escrituras y se oyó su voz mientras oraba. Ninguno de sus hijos se acuerda, se recuerda de un solo día que no hubiese sido así santificado muchas veces. Había prisa por atender algún negocio. Ennúmeras veces llegaban amigos, disfrutábamos de momentos de gran gozo o de profunda tristeza, pero nada nos impedía que nos arrodillásemos alrededor del altar familiar mientras el sumo sacerdote dirigía nuestras oraciones a Dios y se ofrecía a sí mismo y a sus hijos al mismo Señor. La luz de tal ejemplo era una bendición tanto para el prójimo como para nuestra familia. Muchos años después me contaron que la mujer más depravada de la villa, una mujer de la calle, pero que más tarde fue salvada y reformada por la gracia divina, declaró que la única cosa que evitó que comiese, que cometiese suicidio fue que encontrándose ella una noche oscura cerca de la ventana de la casa de mi padre, lo oyó implorando en el culto doméstico que Dios convertiese al impío del error de su camino y lo hiciese lucir como una joya en la corona del Redentor. Vi, dijo ella, como yo era un gran peso sobre el corazón de ese buen hombre y sabía que Dios respondería a sus súplicas. fue por causa de esa seguridad que no entré al infierno y que encontré al único Salvador. No es de admirarse que en tal ambiente tres de los once hijos, Juan Walter y Santiago, fuesen inducidos a entregar su vida a la obra más gloriosa que es la de ganar almas. Creemos que este punto no estaría completo si no le añadiésemos un párrafo más de la misma autografía que dice así, hasta qué punto fui impresionado en ese tiempo por las oraciones de mi padre, no lo puedo decir, ni nadie podría comprenderlo. Cuando todos nos encontrábamos arrodillados alrededor de él en el culto doméstico y él igualmente de rodillas derramaba toda su alma en oración con lágrimas no sólo por todas las necesidades personales y domésticas sino también por la conversión de aquella parte del mundo donde no había predicadores para servir a Jesús. Nos sentíamos en la presencia del Salvador vivo y llegamos a conocerlo y amarlo como nuestro amigo divino. Cuando nos levantábamos después de esas oraciones yo acostumbraba a quedarme contemplando la luz que reflejaba el rostro de mi padre y ansiaba tener el mismo espíritu anhelaba como respuesta a sus oraciones tener la oportunidad de prepararme y salir llevando el bendito evangelio a una parte del mundo que estuviese entonces sin misionero. Acerca de la disciplina en el hogar veremos aquí lo que él escribió. Dice si había algo realmente serio para corregir mi padre me retiraba primeramente al cuarto de oración y nosotros comprendíamos que él estaba llevando el caso ante Dios. Esa era la parte más severa del castigo para mí. Yo estaba listo a encarar cualquier castigo pero eso que él hacía penetraba en mi conciencia como un mensaje de Dios. Amábamos aún más a nuestro padre al ver cuando tenía que sufrir para castigarnos y de hecho tenía muy poco que castigar pues nos dirigía a todos nosotros sus once hijos mucho más mediante el amor que mediante el temor. Por fin llegó el día en que Juan tenía que dejar el hogar paterno sin tener dinero para el pasaje y con todo lo que poseía incluyendo una Biblia envuelta en un pañuelo salió a pie para ir a trabajar y estudiar en Glasgow. El padre lo acompañó durante una distancia de nueve kilómetros durante el último kilómetro antes de separarse los dos caminaron sin decirse una palabra. El hijo sabía por el movimiento de los labios de su padre que él iba orando en su corazón por él. Al llegar al lugar donde debían separarse el uno del otro el padre balbuceó que Dios te bendiga hijo mío que el Dios de tu padre te prospere y te guarde de todo mal. Después de abrazarse mutuamente el hijo salió corriendo mientras el padre de pie en medio del camino en móvil con el sombrero en la mano y las lágrimas corriéndole por el rostro continuaba orando con todo su corazón. Algunos años después el hijo confesó que esa escena se le había quedado grabada en su alma y lo estimulaba como un fuego inextinguible a no desilusionar a su padre en lo que de él esperaba es decir que siguiese su bendito ejemplo de andar siempre con Dios. durante los tres años de estudios que pasó en Glasgow a pesar de trabajar con sus propias manos para sustentarse Juan Peyton hizo en el gozo del Espíritu Santo una gran obra en la siega del Señor no obstante resonaba constantemente en sus oídos el clamor de los salvajes de la isla del Pacífico y ese fue el asunto que ocupó principalmente sus meditaciones y oraciones diarias había otros que podían continuar la obra que él hacía en Glasgow pero ¿quién deseaba llevar el evangelio a esos pobres bárbaros? al declarar su resolución de ir a trabajar entre los antropogafagos de las nuevas ébridas casi todos los miembros de su iglesia se opusieron a su salida uno de los más estimados hermanos así se explicó entre los antropófagos será comido por los antropófagos a eso Juan Peyton respondió usted hermano es mucho mayor que yo y en breve será sepultado y luego será como comido por los gusanos le digo a usted hermano que si yo logro vivir y morir sirviendo y honrando al señor jesús no me importará ser comido por los antropófagos o por los gusanos en el gran día de la resurrección mi cuerpo se levantará tan bello como el suyo a semejanza del redentor resucitado en efecto las nuevas ébridas habían sido bautizadas con sangre de mártires los dos misioneros Williams y Harris que habían sido enviados para evangelizar esas islas pocos años antes fueron muertos a garrotazos y sus cadáveres fueron cocidos y comidos los pobres salvajes no sabían que habían asesinado a sus amigos más fieles así pues los creyentes de todos los lugares al recibir la noticia del martirio de los dos oraron con lágrimas por esos pueblos despreciados y Dios oyó sus súplicas llamando entre otros a Juan Payton sin embargo la posición a su salida era tal que él resolvió escribir a sus padres mediante su respuesta llegó a saber que ellos lo habían dedicado para tal servicio el mismo día de su nacimiento desde ese momento Juan Payton ya no pudo más ni tuvo más duda de que esa era la voluntad de Dios y decidió en su corazón emplear toda su vida sirviendo a los dirigentes de la isla del pacífico nuestro héroe nos cuenta muchas cosas de interés acerca del largo viaje en barco de vela a las nuevas ébridas casi al fin del viaje se quebró el mástil del navío las aguas lo llevaban lentamente para Tana una isla de antropófagos donde todo su equipaje habría sido saqueado y todos los de a bordo cocidos para ser comidos sin embargo Dios oyó sus súplicas y alcanzaron otra isla unos meses después fueron a la misma isla de Tana donde consiguieron comprar un terreno de los salvajes y edificar una casa resuelta conmovedor leer que construyeron la casa sobre los mismos cimientos que habían echado el misionero Turner quince años antes y quien tuvo que huir de la isla para escapar de ser muerto y comido por los salvajes acerca de su primera impresión sobre la gente Peyton escribió estuve al borde de la mayor desesperación al ver su desnudez y miseria sentí tanto horror como piedad había yo dejado la obra entre mis amados hermanos de Glasgow obra en la que sentía un gran gozo para dedicarme a criaturas tan degeneradas como estas me pregunté a mí mismo será posible enseñarles a distinguir entre el bien y el mal y llevarlos a Cristo o aún civilizarlos pero todo eso fue apenas un sentimiento pasajero luego sentí un deseo tan profundo de llevarlos al conocimiento y al amor de Jesús como jamás había sentido antes cuando trabajaba en Glasgow antes antes de que la casa donde irían a vivir los peyton estuviese terminada hubo una batalla entre dos tribus las mujeres y los niños huyeron hacia la playa donde conversaban y reían ruidosamente como si sus padres y hermanos estuviesen ocupados en algún trabajo pacífico pero mientras los salvajes gritaban y se empeñaban en conflictos sangrientos los misioneros se entregaban a la oración por ellos los cadáveres de los muertos fueron llevados por los vencedores hasta una caldera de agua hirviendo donde fueron cocinados y comidos en la noche todavía se escuchaba el llanto y los gritos prolongados de las aldeas vecinas los misioneros fueron informados de que un guerrero herido en la batalla había acabado de morir en su casa su viuda fue estrangulada inmediatamente conforme a la costumbre para que su espíritu acompañase al espíritu del marido y continuase sirviéndole de esclava los misioneros entonces en ese ambiente de la más repugnante superstición de la más baja crueldad y de la más flagrante inmoralidad se esforzaron por aprender a usar todas las palabras posibles de ese pueblo que no conocía la escritura anhelaban hablar de Jesús y del amor de Dios a esos seres que adoraban árboles piedras fuentes riachos insectos espíritus de los hombres fallecidos reliquias de cabellos y uñas astros volcanes etc etc la esposa de Peyton era una colaboradora muy esforzada y en el espacio de pocas semanas reunió a ocho mujeres de la isla y las instruía diariamente tres meses después de la llegada de los misioneros a la isla la esposa de Peyton falleció de malaria y un mes después su hijito también murió resulta imposible describir el inmenso pesar que sentía Peyton durante los años que trabajó sin su colaboradora en Tana a pesar de casi haber muerto también de malaria a pesar de que los creyentes insistían en que volviese a su tierra y a pesar de que los indígenas hacían un plan tras otro plan para matarlo y luego comérselo ese héroe permaneció orando y trabajando fielmente en el puesto donde Dios lo había colocado se construyó un templo y un buen número de indígenas se congregaba allí para oír el mensaje divino Peyton no solamente logró llevar la lengua de los tunianos a la forma escrita sino que también tradujo a esa lengua una parte de las escrituras la cual imprimió a pesar de no conocer el arte tipográfico acerca de esa gloriosa hazaña de imprimir el primer libro en taniano él escribió lo siguiente confieso que grité de alegría cuando la primera hoja salió de la prensa con todas las páginas en orden adecuado era entonces la una de la mañana yo era el único hombre blanco en la isla y hacía horas que todos los nativos dormían no obstante tiré mi sombrero al aire y dancé como un chiquillo durante algún tiempo alrededor de la máquina impresora habré perdido la razón no debería yo como misionero estar de rodillas alabando a Dios por esta nueva prueba de gracia creedme amigos mi culto fue tan sincero como el de David cuando danzó delante del arca de su Dios no debéis pensar que después de que estuvo lista la primera página yo no me arrodillé pidiendo al todopoderoso que propagase la luz y la alegría de su santo libro en los corazones entenebrecidos de los habitantes de aquella tierra inculta luego cuando Peyton había pasado tres años en Tana una pareja de misioneros que vivían en la isla vecina Erromanga fue martirizada bárbaramente a hachazos en pleno día cuando se cumplieron cuatro años de estar viviendo en Tana el odio de los indígenas de esa isla llegó al máximo diversas tribus acordaron matar al indefenso misionero y acabar de esa manera con la religión del Dios del amor en toda la isla sin embargo como el mismo se declaraba inmortal hasta acabar su obra en la tierra eludía en pleno campo los innúmeros lanzazos hachazos y porrazos que le dirigían los indígenas y así logró escapar a la isla de entonces decidió ocuparse en la obra de traducción del resto de los evangelios a la lengua taniana mientras esperaba la oportunidad de volver a Tana con todo se sintió dirigido a aceptar un llamado para ir a Australia en el transcurso de unos meses animó a las iglesias a que compraran una embarcación de vela para el servicio de los misioneros también las instó a que contribuyesen libremente y que enviasen más misioneros para evangelizar todas las islas acerca de su viaje a Escocia después de haber pasado algunos años en las nuevas ébridas él escribió fui en tren a Dunfries y allí encontré transporte para ir a mi querido hogar paterno donde fui acogido con muchas lágrimas solamente había transcurrido cinco cortísimos años desde que yo había salido de ese santuario con mi joven esposa y ahora hay de mí madre e hijo yacían en su tumba en Tana abrazados hasta el día de la resurrección no fue con menos gozo a pesar de sentirme angustiado que pocos días después me encontré con los padres de mi querida y desaparecida esposa antes de partir de Escocia en su nuevo viaje Payton se casó con la hermana de otro misionero llamada por Dios a trabajar entre los naturales de las nuevas ébridas sumergidos en las tinieblas ella sirvió como fiel compañera de su marido por muchos años lo último lo último que hice en Escocia fue arrodillarme en el hogar paterno durante el culto doméstico mientras mi venerado padre como sacerdote de cabellos blancos nos encomendaba una vez más a los cuidados y protección de Dios señor de las familias de Israel yo sabía por cierto cuando nos levantamos después de la oración y nos despedimos unos de otros que no nos encontraríamos más con ellos antes del día de la resurrección no obstante mi padre y mi querida madre nos ofrecieron de nuevo al señor con corazones alegres para su servicio entre los salvajes más tarde mi querido hermano me escribió que la espada que traspasó el alma de mi madre fue demasiado aguda y que después de nuestra partida ella estuvo por mucho tiempo como muerta en los brazos de mi padre de regreso a las islas Peyton fue constreñido por el voto de todos los misioneros a no volver a Tana sino a iniciar la obra en la vecina isla de Anígua de esa manera tuvo que aprender otra lengua y comenzar todo de nuevo al preparar el terreno para la construcción de la casa Peyton llegó a juntar dos cestas de huesos humanos provenientes de víctimas devoradas por los habitantes de la isla cuando esas pobres criaturas comenzaban a usar un pedacito de tela o un faldón o un faldón era señal exterior de una transformación a pesar de estar muy lejos de la civilización y cuando comenzaban a mirar hacia arriba y a orar aquel a quien llamaban padre nuestro padre mi corazón se derretía en lágrimas de gozo y sé por cierto que había un corazón divino en los cielos que estaba regocijándose también con todo igual que en Tana Peyton se consideraba inmortal hasta que completase la obra que le había sido designada por Dios innúmeras fueron las veces que evitó la muerte agarrando el arma levantada contra él por los salvajes para matarlo por fin las fuerzas de las tinieblas unidas contra el evangelio en Anígua cedió eso tuvo lugar cuando él cavó un pozo en la isla para los indígenas el agua de coco era suficiente para satisfacer su sed porque se bañaban en el mar usaban un poco de agua para cocinar y ninguna para lavar la ropa pero para los misioneros la falta de agua dulce era el mayor sacrificio y Peyton resolvió cavar un pozo al principio los indígenas lo ayudaron en esa obra a pesar de que consideraban que el plan de que el Dios del misionero proporcionara lluvia desde abajo era la concepción de una mente extraviada pero después amedrentados por la profundidad del pozo dejaron que el misionero continuase cavando solo día tras día mientras lo contemplaban desde lejos diciendo entre sí quien oyó jamás hablar de una lluvia que venga desde abajo pobre misionero pobrecito cuando el misionero insistía en decirles que el abastecimiento de agua en muchos países provenía de pozos ellos respondían es así como suelen hablar los locos nadie puede desviarlo de sus ideas fijas después de muchos y largos días de trabajo fatigante peyton alcanzó tierra húmeda confiaba en que Dios lo ayudaría a obtener agua dulce como respuesta a sus oraciones a esa altura sin embargo al meditar sobre el efecto que causaría entre la gente si encontrase agua salada se sentía casi horrorizado al pensar en ello me sentí escribió él tan conmovido que quedé bañado en sudor y me temblaba todo el cuerpo cuando el agua comenzó a brotar de debajo y empezó a llenar el pozo tomé un poco de agua en la mano y la llevé a la boca para probarla era agua era agua potable era agua viva del pozo de Jehová los jefes indígenas acompañados de todos los hombres asistieron a ese acontecimiento era una repetición en pequeña escala de la escena de los israelitas que rodeaban a Moisés cuando éste hizo brotar agua de la roca después de pasar algún tiempo alabando a Dios el misionero se sintió más tranquilo y bajó nuevamente al pozo llenó un jarro con la lluvia que Jehová Dios le daba mediante el pozo y se lo entregó al jefe éste sacudió el jarro para ver si realmente había agua en él entonces tomó un poco de agua en la mano y no satisfecho con eso llevó a la boca un poco más después de resolver después de revolver los ojos de alegría la bebió y rompió en gritos lluvia lluvia si en verdad es lluvia pero como la conseguiste Peyton respondió fue Jehová mi Dios quien la dio de su tierra en respuesta a nuestra labor y en nuestras oraciones mirad y ved por vosotros mismos como brota el agua de la tierra entre toda esa gente no había un solo hombre que tuviese el valor de acercarse a la boca del pozo entonces formaron una larga fila y asegurándose los unos a los otros con las manos fueron avanzando hasta que el hombre que estaba al frente de la fila pudiese mirar dentro del pozo enseguida el que había mirado entonces pasaba al fin de la cola dejando que el segundo mirase para ver la lluvia de Jehová allí bien abajo después que todos hubieron mirado uno por uno el jefe se dirigió a Peyton diciéndole misionero la obra de tu Dios Jehová es admirable es maravillosa ninguno de los dioses de Anigua jamás nos bendijo tan maravillosamente pero misionero continuará él dándonos siempre esa lluvia en esta forma o vendrá como la lluvia de las nubes el misionero explicó para gozo inafable de todos que esa bendición era permanente y para todos los aniguaianos durante durante los años siguientes a este acontecimiento los nativos trataron de cavar pozos en seis o siete de los lugares más probables cerca de varias vías sin embargo todas las veces que lo hicieron o se encontraron con roca o el pozo les daba agua salada entonces se decían sabemos cavar pero no sabemos orar como el misionero y por lo tanto Jehová no nos da lluvia desde abajo un domingo después de que Peyton había conseguido el agua del pozo el jefe Namakey convocó a todo el pueblo de la isla haciendo además ademanes con una achita en la mano se dirigió a los oyentes de la siguiente manera amigos de Namakey todos los poderes del mundo no podrían obligarnos a creer que fuese posible recibir la lluvia de las entrañas de la tierra si no lo hubiésemos visto con nuestros propios ojos y probado con nuestra propia boca desde ahora pueblo mío debo adorar al Dios que nos abrió el pozo y nos da la lluvia desde abajo los dioses de Anígua no pueden socorrernos como el Dios del misionero de aquí en adelante yo soy un seguidor del Dios Jehová todos vosotros los que quisieres hacer lo mismo tomad los ídolos de Anígua los dioses que nuestros padres temían y lanzadlos a los pies del misionero vamos donde el misionero para que él nos enseñe como debemos servir a Jehová quien envió a su hijo Jesús para morir por nosotros y llevarnos a los cielos durante los días siguientes grupo tras grupo de salvajes algunos con lágrimas y sollozos otros con gritos de alabanzas a Jehová llevaron sus ídolos de palo y de piedra y los lanzaron en montones delante del misionero los ídolos de palo fueron quemados los de piedra enterrados en cuevas de cuatro a cinco metros de profundidad y algunos de mayor superstición fueron lanzados al fondo del mar lejos de la tierra uno de los primeros pasos en la vida cotidiana de la isla después de que se destruyeron todos los ídolos fue la invocación de la bendición del señor en las comidas el segundo paso una sorpresa mayor y que también llenó al misionero de inmenso gozo fue un acuerdo entre ellos de celebrar un culto doméstico por la mañana y otro por la noche sin duda esos cultos estaban mezclados por algún tiempo con muchas de las supersticiones del paganismo pero peyton tradujo las escrituras y las imprimió en la lengua aniguaiana y enseñó al pueblo a leerlas la transformación que sufrió el pueblo de esa isla fue una de las maravillas de los tiempos modernos que emoción tan grande se siente al leer acerca de la ternura que el misionero sentía por esos amados hijos en emoción tan grande se siente a leer acerca de tal ternura que el misionero sentía por esos amados hijos en la fe y del cariño que ellos los atrora crueles salvajes que se comían que se comían los unos a los otros mostraban para con el misionero ojalá que nuestro corazón arda también en estos deseos de ver la misma transformación de los millones de habitantes primitivos que hay aún en tantas partes del mundo peyton escribió la primera cena del señor que celebraron en anigua con las siguientes palabras diciendo al colocar el pan y el vino en las manos de esos ex antropófagos otrora manchadas de sangre y ahora extendidas para recibir y participar de los emblemas del amor del redentor me anticipé al gozo de la gloria hasta el punto de que mi corazón parecía salirseme del pecho yo creo que me sentía imposible experimentar una delicia mayor que esta antes de poder contemplar el rostro glorificado del propio Jesucristo Dios no solamente le concedió a nuestro héroe el inefable gozo de ver a los aniguaianos ir a evangelizar a las islas vecinas sino también el gozo de ver a su propio hijo Frank Payton y a su esposa ir a vivir en la isla de Tana para continuar la obra que él había comenzado con el mayor sacrificio fue a la edad de 83 años cuando Juan G. Payton oyó la voz de su precioso Jesús llamándolo para el hogar eterno cuán grande ha sido su gozo no solamente al reunirse con sus queridos hijos de las islas del sur del pacífico los cuales habían entrado al cielo antes que él sino también al poder dar la bienvenida a los otros que van llegando allí uno por uno Carlos Spurgeon el príncipe de los predicadores 1834 1892 durante el periodo de la inquisición española bajo el reinado del emperador Carlos V un número muy grande de creyentes fueron quemados en las plazas públicas o enterrados vivos el hijo de Carlos V Felipe II en 1567 llevó la persecución hasta los países bajos declarando que aunque le costase mil veces su propia vida él limpiaría todo su dominio del protestantismo antes de morir se jactaba de haber mandado al verdugo por lo menos a 18 mil herejes al comenzar ese reinado de terror en los países bajos muchos millares de creyentes huyeron para Inglaterra entre los que escaparon del concilio de sangre se encontraba la familia Spurgeon en Inglaterra el pueblo de Dios tampoco se encontraba libre de la persecución al mismo tiempo que Juan Bunyan autor de El progreso del peregrino permanecía en la prisión de Bedford Joe Spurgeon bisabuelo del tatarabuelo de Carlos se encontraba preso por segunda vez por haber asistido a un culto evangélico y permaneció casi cuatro meses en la cárcel de Chelseford donde pasó la mayor parte del tiempo sentado por hallarse demasiado débil para acostarse los bisabuelos de Carlos eran creyentes fervorosos y habían criado a sus hijos en el temor de Dios su abuelo paterno después de casi cincuenta años de pastorado en el mismo lugar podía decir no he tenido ni una hora de tristeza con mi iglesia después que asumí el cargo de pastor el padre de Carlos Santiago Spurgeon fue el amado pastor de Stanborn cuando Carlos era todavía un niño se interesaba por la lectura del progreso del peregrino de la historia de los mártires y de diversas obras de teología es casi imposible apreciar la enorme influencia que esas obras ejercieron sobre su vida se puede apreciar que él era precoz en los asuntos espirituales por el siguiente acontecimiento a pesar de ser un niño de apenas cinco años de edad sintió profundamente el cuidado del abuelo por causa del comportamiento de uno de los miembros de la familia llamado el viejo Rose cierto día Carlos al encontrar al encontrar a Rose en compañía de otros fumando y bebiendo cerveza se dirigió a él en estos términos ¿qué haces aquí Elías? el viejo Rose arrepentido contó entonces a su pastor como al principio se disgustó con el niño pero al fin se conmovió desde aquel día el viejo Rose anduvo siempre cerca del Salvador cuando Carlos era todavía pequeño quedó convencido de pecado por Dios durante algunos años se sintió como una criatura sin esperanza sin consuelo asistía a diferentes cultos en distintos lugares sin llegar a saber cómo podía librarse del pecado entonces cuando tenía quince años de edad aumentó en él el deseo de ser salvo ese deseo aumentó en tal forma que pasó seis meses agonizando en oración en ese tiempo un día asistió a un culto en cierta iglesia pero ese día el predicador no pudo ir al culto debido a personas debido a una gran tormenta de nieve a falta del pastor un zapatero se levantó para predicar ante las pocas personas que se encontraban presentes y leyó este texto mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra isaías 45 22 el zapatero que no tenía experiencia en el arte de predicar solamente podía repetir el pasaje y decir mirad no es necesario que levantéis ni un pie ni un dedo no es necesario que estudiéis en el colegio para saber mirar ni tampoco que contribuyáis con mil libras esterlinas mirad a mí y no a vosotros mismos no hay consuelo en vosotros miradme sudando grandes gotas de sangre miradme colgado en la cruz miradme muerto y sepultado miradme resucitado miradme sentado a la derecha de Dios luego fijando los ojos en Carlos le dijo joven parece que tú eres desgraciado serás infeliz en la vida y en la muerte si no obedecieres entonces gritó con más fuerza joven mira a Jesús míralo ahora el joven miró y continuó mirando hasta que por fin un gozo indecible se apoderó de su alma el recién salvo al contemplar el constante celo del maligno se sintió inspirado por el poder divino para hacer todo lo posible para frustrar la obra del enemigo del bien Spurgeon aprovechaba todas las oportunidades para distribuir folletos se entregaba de todo corazón a enseñar en la escuela dominical donde se ganó desde el comienzo el amor de sus alumnos y por intermedio de ellos la presencia de los padres en la escuela dominical a la edad de 16 años comenzó a predicar acerca de este hecho él dijo lo siguiente cuántas veces me fue concedido el privilegio de predicar en la cocina de la casa de algún agricultor o en un establo algunos meses después de predicar su primer sermón fue llamado a pastorear la iglesia de Water al cabo de dos años esa iglesia de 40 fervorosos había criado a sus hijos en el temor de Dios su abuelo paterno después de casi 50 años de pastorado en el mismo lugar podía decir no entiendo ni una hora de no he tenido ni una hora de tristeza con mi iglesia después que asumí el cargo de pastor el padre de Carlos Santiago Spurgeon fue el amado pastor de Stanborn cuando Carlos era todavía un niño se interesaba por la lectura del progreso de peregrino de la historia de los mártires y de diversas obras de teología es casi imposible apreciar la enorme influencia que esas obras ejercieron sobre su vida no cabe duda que esto le ayudó mucho en su vida espiritual el joven predicador deseaba educarse y el director de una escuela superior que estaba de visita en esa ciudad le dio una cita para discutir con él ese asunto sin embargo la criada que recibió a Carlos por descuido no llamó al profesor y este salió sin saber que el joven lo estaba esperando después ya en la calle un poco triste Carlos oyó una voz que le decía buscas grandes cosas para ti no las busques fue entonces allí mismo que abandonó la idea de estudiar en este colegio convencido de que Dios lo dirigía a otras cosas no se debe concluir sin embargo que Carlos Spurgeon decidió no educarse después de eso él aprovechó todos los momentos libres para estudiar se dice que alcanzó la fama de ser uno de los hombres más instruidos de su tiempo Spurgeon había predicado en Water Beach solamente durante dos años cuando fue llamado a predicar en el Park Street Chapel de Londres el local era inconveniente para los cultos y el templo que tenía cientos para mil doscientos oyentes era demasiado grande para los auditorios sin embargo había allí un grupo de fieles que nunca cesaron de rogar a Dios por un glorioso avivamiento y el avivamiento ocurrió ese hecho está registrado así en las palabras del propio Spurgeon cuando dijo al comienzo yo predicaba solamente a un puñado de oyentes sin embargo no me olvido de las insistencias de sus oraciones a veces parecía que rogaban hasta querer ver realmente presente el ángel del pacto queriendo bendecirlos más de una vez nos admiramos con la solemnidad de las oraciones hasta que llegábamos a sentir quietud mientras el poder del Señor nos sobrevenía así fue como descendió la bendición la casa se llenó de oyentes y fueron salvas decenas de almas bajo el ministerio de este joven de 19 años la concurrencia aumentó en pocos meses a tal punto que el edificio ya no podía contener las multitudes centenares de oyentes permanecían en la calle para aprovechar las migajas que caían del banquete que había dentro de la casa se resolvió entonces reformar el New Park Street Chapel y durante el tiempo de la obra se celebraban los cultos en Exeter Hall un edificio que tenía asientos para 4.500 oyentes allí en menos de dos meses los auditorios fueron tan grandes que las calles durante los cultos se volvían intransitables cuando volvieron al edificio de la New Park Street Chapel el problema en vez de estar resuelto era aún mayor 3.000 personas ocupaban ahora el espacio preparado para 1.500 el dinero empleado en esa obra que fue una suma muy elevada había sido totalmente desperdiciado se hizo necesario volver para el Exeter Hall pero ni el Exeter Hall era suficiente para los auditorios y la iglesia tuvo que tomar una actitud espectacular alquiló el Surrey Music Hall el edificio más amplio imponente y magnífico de Londres construido para diversiones públicas la noticia de que los cultos tendrían lugar en el Surrey Music Hall en vez de Exeter Hall electrificaron a toda la ciudad de Londres el culto inaugural fue anunciado para la noche del 19 de octubre de 1856 la tarde de ese día millares de personas se dirigieron para allá a fin de encontrar asiento cuando por fin el culto comenzó el edificio en el cual cabían 12 mil personas estaba totalmente lleno y había más de 10 mil personas afuera que no podían entrar desde el primer culto celebrado en el Surrey Music Hall se notaron indicios de la persecución que Spurgeon tendría que encarar él estaba orando después de la lectura de las escrituras cuando los enemigos de la obra de Dios se levantaron gritando fuego fuego a pesar de todos los esfuerzos de Spurgeon y de todos los otros creyentes la gran masa de gente estaba tan envuelta en el tumulto que se produjo que 7 personas murieron y 28 quedaron gravemente heridas después sereno se encontraron regados por todas partes del edificio restos de ropa de hombres y de mujeres sombreros mangas de vestidos zapatos piernas de pantalones mangas de sacos chales etc etc objetos esos que los millares de personas dejaron en la lucha de escapar del edificio en todo momento Spurgeon se comportó con la mayor calma durante todo el tiempo de la indescriptible catástrofe pero después pasó días postrado sufriendo a consecuencia de semejante suceso la noticia sobre los trágicos sucesos ocurrido durante el primer culto celebrado en el Surin Music Hall en vez de perjudicar la obra sirvieron de estímulo para aumentar el interés por los cultos de un día para otro Spurgeon el héroe del sur de Londres se volvió un personaje de proyección mundial aceptó invitaciones para predicar en las ciudades de toda Inglaterra Escocia Irlanda Gales Holanda y Francia predicaba al aire libre y en los mayores edificios un promedio de ocho o doce veces por semana En ese tiempo siendo todavía joven reveló cómo lograba entender en las escrituras los textos difíciles es decir cómo simplemente pedía a Dios Oh Señor muéstrame el sentido de este pasaje y añadió Es maravilloso verificar cómo el texto duro como un pedernal emite chispas cuando es golpeado con el acero de la oración Años más tarde dijo lo siguiente Orar acerca de las escrituras es como pisar las uvas en el lagar trillar el trigo en la era y extraer el oro de las minas Acerca de su familia y de su vida familiar Susana la esposa la esposa de Spurgeon escribió lo siguiente Practicábamos el culto doméstico ya fuese hospedados en un rancho en las sierras ya en un suntuoso cuarto de hotel de la ciudad y la bendita presencia de Cristo que para muchos creyentes parece imposible alcanzar era para él la atmósfera natural él vivía y respiraba en el Señor antes de iniciar la construcción del famoso templo de Londres el tabernáculo metropolitano Spurgeon junto con alguno de los miembros de la iglesia se arrodillaron en el terreno de las pilas de materiales de construcción y rogaron a Dios que no permitiese que ningún trabajador muriese ni quedase herido durante la ejecución de las obras de construcción Dios respondió maravillosamente a esta oración no permitió que ocurriese ningún accidente durante todo el tiempo de la construcción del imponente edificio que medía ochenta metros de largo veintiocho metros de ancho y veinte de alto la iglesia comenzó a edificar el tabernáculo teniendo como meta liquidar todas las deudas de los materiales y pagar toda la mano de obra antes de que se acabase la construcción como de costumbre pidieron a Dios que les ayudare a realizar ese deseo y todo quedó pagado antes del día de la inauguración el tabernáculo metropolitano quedó terminado en marzo de mil ochocientos sesenta y uno durante los siguientes treinta y unos años un promedio de cinco mil personas se congregaba allí todos los domingos por la mañana y por la noche de tres en tres meses Spurgeon pedía a los que habían asistido en ese periodo que se ausentasen ellos así lo hacían sin embargo el tabernáculo estaba siempre lleno con otra parte de las masas que aún no habían sido alcanzadas por el mensaje durante cierto periodo predicó trescientas veces en doce meses el mayor auditorio al cual predicó fue en el Crystal Palace de Londres el siete de octubre de mil ochocientos cincuenta y siete el número exacto de asistentes fue de veintitrés mil seiscientos cincuenta y cuatro personas Spurgeon se esforzó tanto en aquella ocasión y su cansancio fue tan grande que después de ese sermón de la noche del miércoles durmió hasta la mañana del viernes sin embargo no debemos pensar que solamente era en el púlpito que su alma ardía por la salvación de los perdidos también se ocupaba grandemente en el evangelio individual en ese sentido citamos aquí lo que cierto creyente dijo con respecto a él diciendo he visto auditorios de seis mil quinientos personas enteramente impresionados por el fervor de Spurgeon pero al lado de un niño moribundo que él había llevado a Cristo lo encontré aún más sublime que cuando dominaba el interés de la multitud parece imposible que semejante predicador tuviese tiempo para escribir sin embargo los libros que él escribió constituyen una biblioteca de ciento treinta y cinco tomos hasta hoy no hay una obra más rica en joyas espirituales que la de Spurgeon de siete volúmenes sobre los salmos titulada La tesorería de David publicó un número tan grande de sus sermones que aún leyéndolos uno por día ni en diez años el lector podría leerlos todos muchos fueron traducidos a varias lenguas y publicados en los periódicos del mundo entero él mismo escribía una gran parte del material para su periódico La espada y la cuchara título que le fue sugerido por la historia de la construcción de los muros de Jerusalén en los tiempos angustiosos de Nehemias además de predicar constantemente a grandes auditorios y de escribir tantos libros se esforzó también en otras varias actividades inspirado por el ejemplo de George Mueller fundó y dirigió el orfanato de Stockwell los que estaban a frente de esta obra pedían a Dios y recibían lo necesario para levantar edificio tras edificio y para sustentar a centenares de niños desamparados reconociendo la necesidad de instruir a los jóvenes llamados por Dios para proclamar el evangelio y de esta manera alcanzar un mayor número de perdidos fundó y dirigió el colegio de los pastores con la misma fe en Dios que demostró en la obra de cuidar de los huérfanos impresionado por la vasta circulación de literatura viciosa formó una junta de venta de libros evangélicos decenas de vendedores fueron sustentados y se pronunciaron millares de discursos además de vender de venderse de casa en casa muchas toneladas de escrituras y de otros libros acerca del éxito tan estupendo alcanzado en la vida de Spurgeon conviene observar lo siguiente ninguno de sus antepasados alcanzó fama su voz podía predicar a los mayores auditorios pero otros predicadores sin fama gozaban también de la misma voz el príncipe de los predicadores era ante todo el príncipe de rodillas como Saulo de Tarso entró en el reino de Dios también agonizando de rodillas Carlos en el tenía esa angustia que duró seis meses después como sucedió con Saulo de Tarso la fervorosa oración se convirtió en un hábito de su vida aquellos que asistían a los cultos en el gran tabernáculo metropolitano decían que las oraciones eran la parte más sublime de los cultos cuando alguien le pedía a Spurgeon que explicase el poder de su oración el príncipe de rodillas señalaba para el entresuelo que quedaba abajo del salón del tabernáculo metropolitano y decía en la sala que está ahí abajo hay trescientos creyentes que saben orar todas las veces que yo predico ellos se reúnen allí para sustentarme las manos orando y suplicando ininterrumpidamente en la sala que está abajo de nuestros pies es donde se encuentra la explicación del misterio de esas bendiciones Spurgeon acostumbraba dirigirse a los alumnos del colegio de los pastores de esa manera diciendo permaneced en la presencia de Dios si vuestro fervor llega a enfriarse no podréis orar bien en el púlpito tampoco en el seno de la familia y menos aún cuando estéis estudiando solos si vuestra alma se debilita los oyentes sin saber por qué notarán que vuestras oraciones públicas tienen muy poco sabor así mismo sobre la oración su esposa dio este testimonio él le daba mucha importancia a la media hora de oración que pasaba con Dios antes de comenzar el culto cierto creyente también escribió sobre este respecto a lo siguiente se siente durante su oración pública que él es un hombre de bastante fuerza como para llevar en las manos ungidas las oraciones de una multitud esta es la idea más grandiosa del sacerdote entre Dios y los hombres convencido del gran poder de la oración Spurgeon designó el mes de febrero de cada año para establecer en el gran tabernáculo la convención anual y hacer súplicas por un avivamiento de la obra de Dios en esas ocasiones pasaban días enteros en ayuno y en oración oración que se volvía más y más fervorosa no solamente sentían la gloriosa presencia del Espíritu Santo en esos cultos sino que les era aumentado el poder con frutos abundantes en su biografía consta que desde el comienzo de su ministerio en Londres numerosas personas gravemente enfermas se curaron como respuesta a sus oraciones la vida de Spurgeon no era una vida egoísta y de interés propio él y su esposa hicieron los mayores sacrificios para colocar libros espirituales en las manos de un gran número de predicadores pobres y contribuían constantemente al sustento de las viudas y huérfanos recibían grandes sumas de dinero pero lo daban todo para el progreso de la obra de Dios nunca buscó fama ni la honra de fundador de otra denominación como muchos de sus amigos esperaban nunca predicó para su propia gloria sino que tuvo siempre como propósito el mensaje de la cruz para llevar a los oyentes a Dios consideraba sus sermones como si fuesen saetas y ponían en ellos todo su corazón empleando toda su fuerza espiritual para producirlos predicaban confiado en el poder del Espíritu Santo y empleando lo que Dios le concediera para conmover el mayor número de oyentes Carlos Hayden Spurgeon recibía el fuego del cielo estudiando la Biblia horas enteras en comunión con Dios Cristo era el secreto de su poder Cristo era el centro de todo para él siempre y únicamente Cristo J.P. Furt dijo lo siguiente cuando Spurgeon oraba parecía que Jesús estaba de pie a su lado sus últimas palabras en el hecho de muerte dirigidas a su esposa fueron estas oh querida he gozado un tiempo muy glorioso con mi Señor ella al ver por fin que su marido había partido con el Señor cayó de rodillas y con lágrimas exclamó oh bendito Señor Jesús te agradezco el tesoro que me prestaste durante todos estos años ahora Señor dame fuerzas y dirección para seguir en el futuro seis mil personas asistieron a su funeral en el féretro le pusieron una Biblia abierta que mostraba el texto que Dios usó para convertirlo mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra el cortejo fúnebre pasó entre cientos de miles de personas que se encontraban apostadas de pie en las mujeres las mujeres lloraban la sencilla tumba del célebre príncipe de los predicadores en el cementerio de Norwood da testimonio de la verdadera grandeza de su vida en la lápida se leen estas humildes palabras aquí yace el cuerpo de Carlos Hayden Spurgeon esperando la aparición de su señor y salvador Jesucristo